Amigos de las redes sociales de Frontera 95.1, placer nuevamente saludarles. Bueno, esta vez nos encontramos desde el bello municipio de Camasca, Intibucá. Estamos en compañía del diputado Mario Portillo, que en este día anda realizando visitas. Este día también se encontró en la visita deportiva en el campo de Santa Cruz, Camasca. Bueno, vamos a abordarlo, diputado, acerca del tema de las carreteras. Que mucha gente tiene la duda, qué ha pasado, por qué el proyecto está parado, para ser más específico. Bien, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Definitivamente hay una preocupación en todo el sector fronterizo por el trayecto del programa Interconexiones Municipales. Este es un programa de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Este proyecto está asignado a 4.57 kilómetros por un monto de 37 millones de lempiras. Y la empresa que ganó la licitación se llama Empresa La Roca. En este momento la empresa La Roca tendría que haber culminado el 80% del proyecto. Pero hemos tenido comunicación con el ministro de la CID, el ingeniero Octavio Pineda, y apenas va el 17% de la obra. Van sumamente retrasados y separaron los desembolsos económicos, más las multas que tiene ya la empresa por tener retrasado el proceso. ¿Qué está pasando con el dinero que se estaba presupuestado para este proyecto? Bien, es importante que la población sepa que nosotros venimos a dar la cara en nombre de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya porque el dinero no se ha perdido, el dinero no se lo han robado porque esto va programado. Hay ciertas etapas, cada porcentaje de etapas que se va culminando se hace un desembolso. La empresa dejó recibir desembolsos económicos de la Secretaría de Finanzas y de la CID el 22 de noviembre. Pararon los desembolsos económicos porque ellos no iban culminando la obra con el tiempo programado. Pero el dinero de la obra está. La obra se va a hacer con esta empresa o con otra, dependiendo la decisión que tome el secretario de Infraestructura y Transporte, el ingeniero Octavio Pineda. Otra inquietud que tienen los habitantes del sector fronterizo es que parte del material está siendo llevado también. ¿Qué respuesta puede dar a los ciudadanos? Bien, es importante hacer énfasis en decirles que el material es de la empresa. Ellos responden por el material que ellos trajeron. Muchas personas se han preguntado por qué la empresa se está llevando el material. Bueno, precisamente es porque ellos pueden decir con su material si lo venden, si lo regalan o si lo dejan acá en la zona. Pero ellos son los dueños del material. El Estado lo único que va a visualizar es precisamente que la obra se culmine. Si ellos se llevaron el cemento o si lo regalan, pues una decisión de ellos sabrán en su momento cómo van a responder para culminar la obra. ¿Cuándo vamos a tener una noticia positiva para volver a ver nuevamente el proceso de lo que es la construcción de esta calle? ¿Cuándo podría haber esa respuesta para el sector fronterizo? Bien, yo quiero hacer énfasis en una cuestión importante. Nosotros estuvimos acá en el momento que se lanzó el proyecto y quiero ser muy claro con todos. Decirles que nosotros no nos vamos a ocultar, no nos vamos a esconder. Las respuestas las vamos a dar de frente y decirles que yo personalmente voy a estar en reunión con el ministro de la CID esta semana y espero tener una respuesta precisa y directamente de la boca del ministro. Esta semana yo lo voy a hacer a través de Radio Frontera, que agradezco que hagan la cobertura y que hagan las preguntas que se tienen que hacer. Así se les pregunta a los funcionarios públicos de manera directa. Bien, ahí teníamos las palabras del diputado Mario Portillo. Ha sido directo al grano. Esta semana se va a tener una respuesta positiva para el pueblo del sector fronterizo de Intibucá, ya que es una de las principales calles de acceso para los que es el municipio de San Antonio, el municipio de Magdalena, Santa Lucía. Y los habitantes están pendientes, están preocupados. Y bien, vamos a estar dándole seguimiento a esta nota, ya que el diputado va a estar en reunión con el ministro de la CID para dar que este proyecto se siga en el tiempo establecido, ¿verdad? Para que todos estemos contentos y el pueblo pueda tener respuesta positiva. Es correcto, les agradezco nuevamente la oportunidad de decirles que apenas el 17% del proyecto va hasta ahorita, tendríamos que tener el 80%, pero yo personalmente me comprometo con el auditorio de Radio Frontera, con ustedes, para que sean veedores de que la obra sí se va a culminar. Bueno, muchas gracias nuevamente. Para los estudios de Radio Frontera, Danilo López. Gracias.